...nueva temporada, las repercusiones que han tenido, la cantidad de robos y delitos cometidos con esta ropa, con esta careta, en gran parte del mundo, algunos han sido detallados por los medios de prensa, los que nos enteramos, y esta situación en particular que se presenta en las últimas horas aquí en la provincia de Mendoza, una mujer con el traje o el atuendo de la casa de papel. Nos vamos a la empresa de transportes que está ubicada en Maipú, donde ocurrió esta situación y Marcela Navarro tiene más detalles. Marcela, bienvenida al noticiero, bienvenida al mediodía, ¿cómo le va? Hola Marcela. Bien, ¿qué tal Noelia, Sergio, todos los mendocinos que nos están viendo? ¿Cómo les va? Nosotros acá, contándoles lo que pasó anoche exactamente a las 21 en este lugar que estaban viendo a mis espaldas, es una empresa, es una empresa de transporte, el nombre es Valverde, estamos ubicados exactamente en la calle Muñiz, al 200, esto es en el departamento de Maipú. ¿Y qué pasó? Sí, fue así, tal cual. Apareció una mujer de 38 años que venía con el traje rojo, característico del personaje de la casa de papel, con la careta también, ingresó cuando estaban casi cerrando y había un empleado, ustedes saben que recién entramos, solamente que bueno, ahora no quieren dar más declaraciones, pero el tema es así, hay como una oficina donde se ingresa, ahí había un empleado y el empleado tenía mucho dinero, ya lo vamos a contar cuánto, aparece esta mujer de 38 años con un arma, que después se supo que era de juguete, después cuando termina toda la historia, y robó mucho dinero al empleado que se encontraba en el lugar y huyó. Así que si les parece, escuchamos a Juan Carlos, quien es el dueño de la empresa, y nos contaba lo que ocurrió anoche a las 21. Era la señora de un empleado mío. Todavía no me cabe que puede haber sido la mujer de él. Entró, se estaba por ir ya, cerraron la oficina, y justo apareció esta mujer. Bueno, lo encañonó, le hizo abrir y que apagaran las alarmas, le ofreció un dinero, y resulta que dice, no, dame todo, dame todo, y lo apuntaba, así que bueno, le entregó todo el dinero. Esta mujer venía con una careta y venía con un traje rojo. Exactamente, exactamente. Salió este muchacho a buscarla en el auto, un coraje bárbaro, porque si la llegaba a encontrar en la calle, a lo mejor hasta le podían pegar un tiro a él mismo. Llamaron a la policía, y bueno, siguió andando, y luego le pidió agua a una persona, y bueno, y ahí fue donde la agarró la policía. Atentamente, escuchábamos, Marcela, el audio de Radio Niwil, que nos compartió nuestro compañero Pablo Gambi, Pablo Gerardi, allí de la radio. Pero ahora uno dice todo lo que pasó. Primero, hay que pensar que venía sola la mujer. Sí. Que el atraco, como dicen los españoles, que tiene que ver con esta serie, fue en soledad, porque nadie la estaba esperando. Venía con el traje rojo y venía con la careta correspondiente de Dalí, ¿no? Después, lo que se lleva exactamente, les cuento, 190 mil pesos por un lado, 16 mil dólares, que son dos millones, casi tres millones de pesos, y cuatro millones de pesos chilenos, que es como medio millón de pesos argentinos, para que tengan una idea. Todo eso se lo lleva la mujer y sale a bordo de un auto blanco. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Sale un empleado, lo contaba recién el dueño, sale un empleado a buscarla en un auto, sale otro empleado en la camioneta del dueño, y resulta ser que ese empleado era pareja de la mujer. Y la terminan encontrando a la mujer, y le encuentran absolutamente todo, porque se para a pedir agua, y le encuentran los dos empleados más la policía. Así que la mujer está detenida, está detenida, digamos, la gente de la justicia estuvo trabajando, que ya les voy a decir exactamente, es la comisaría décima, la oficina fiscal número 8, pero la verdad es que le salió todo mal. Ahora, para la serie que estrena ahora el viernes, fue un golazo, porque, digamos, estamos hablando de este tema, y bueno, en la Casa de Papel justo se estrena en Netflix este viernes, con cinco capítulos, y se estaba esperando esto desde el año pasado, así que imagínense que para la serie le viene bien. Pero, bueno, esto pasó acá en el departamento Maipú. Usted decía, quinta y última temporada, o la mujer, la delincuente, es muy fanática de la serie, y ha quedado totalmente traumatizada por la situación, o realmente no sé qué te lleva a disfrazarte de esta manera, e ir a cometer un atraco. Bueno, evidentemente quería justamente resguardar su identidad, como lo puede querer hacer cualquier delincuente cuando está haciendo algo que sabe que es un delito. Marcela, ¿cómo es el lugar? ¿Cómo es la empresa? ¿Cómo es esa calle, la zona? ¿Es de fácil acceso, de difícil acceso? Sí, les voy a contar. Sí, primero que nada, no es una zona donde hay empresa, sino es un barrio. Imagínense que en el medio de un barrio, muy tranquilo de Maipú, está esa empresa. ¿Qué es esto? Lo que están viendo en este lugar. En realidad la calle Muñiz está del otro lado, es de una cuadra, porque en realidad la entrada la tiene por el otro lado, y llega hasta este lugar, que acá ven que el portón está cerrado, porque el portón en realidad estaba abierto, los dos portones, pero hasta ha tenido tanta repercusión que, bueno, nos cerraron el portón, pero estuvimos adentro, hay muchos camiones, muy pocos empleados trabajando, y hay un lugar, que es una oficina muy pequeña, donde trabajan los empleados, algunos empleados, donde ocurrió este robo. La zona es muy tranquila, no es una zona industrial, es como un barrio muy tranquilo, acá en el departamento Maipú, es muy de muy fácil acceso, no está tampoco, no está en el centro, está un poco alejado, pero digamos una zona totalmente urbana. Así que, bueno, eso, y es muy fácil entrar también a la empresa, de hecho cuando nosotros ingresamos, entramos por el otro lugar, por la puerta de, por la calle Muñoz, y salimos por este lugar. La verdad que se ve una zona muy tranquila. ¿Les han robado otras veces? Acá sí, les han robado. Pero, digamos, nunca con esta situación, digamos, con esta vestimenta y demás, pero sí han tenido robos en otras oportunidades. Se ve una empresa familiar. Lo que pasa es que justo ahora, las personas que están, está el encargado, no quiere hablar, y los empleados tampoco quieren hablar, y el dueño en este momento no quiere hablar y no se encuentra ahora en la empresa. Marcela, ¿seguridad no se ve nada? ¿Seguridad? No, 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 porque no se ve seguridad en ninguno de los dos ingresos, de hecho las puertas siempre estaban abiertas, las cerraron cuando, bueno, cuando nosotros comenzamos a hacer este móvil un poco antes, porque ya no querían que tomáramos más imágenes, pero en realidad es un barrio tranquilo. A ver, Rulo, no sé si podemos mostrar un poquito más, pero para que tengan una idea, para allá podemos ver algo, es un barrio, se ve muy tranquilo, no se ve mucha gente en la calle, de hecho no hemos podido hablar por acá con ningún vecino, pero no hay seguridad tampoco. Muy bien, bueno, muy completo el tema, y quedás en línea abierta por cualquier otra novedad que tengamos allí desde ese lugar.